Solo en Movistar te damos 7 días de beneficios. Activa tu combo prepago Movistar de 3 dólares y disfruta por 7 días de 1 giga para navegar, 1 giga para redes sociales, llamadas ilimitadas a Movistar, WhatsApp gratis para video, llamadas y chat. Combos de 3 dólares que duran 7 días. Con Movistar lo tienes.